En este ejercicio no tenemos nada raro, es más, aparece acá esto que es cero, que es como una ecuación menos, así que debería salirnos con menos problemas. A ver, esto es la componente I1, esto es la componente I2 y esto es la componente I3, es del vector en el conjunto de llegada que, así como el conjunto de partida, es R3. Pero eso no me quita ni me pone nada por ahora. Vamos a buscar lo que nos pide el ejercicio, una base de núcleo. O sea que, el núcleo de la transformación, por la propia definición, es el conjunto de los vectores X1, X2, X3, tres componentes reales, pertenecientes a R3, tal que el transformado de ese X1, X2, X3, sea igual a cero, cero, cero. O sea, el nulo, el vector nulo, acá. O sea que hay que igualar esto a cero, X1 más X3 igual a cero, y X2 más 2X3 igual a cero. Este es mi sistema de ecuaciones a resolver. Fíjense que si yo acá directamente escribo estas dos ecuaciones, lo voy a hacer, lo voy a poner acá abajo, miren. Pongo X1 más X3 es igual a cero, y X2 más 2X3 es igual a cero. Tengo, poniendo esto, la expresión analítica, la fórmula del espacio vectorial. Que no me la piden porque sí o sí la necesito, así que ¿para qué me la van a pedir si la tengo que hacer? Lo importante es que ustedes vean esto también, más allá de que es la definición. Bueno, ¿triángulo esto? ¿Vale la pena triangularlo? La verdad que no, porque ya está. Yo sé de acá, de la primera ecuación, que X1 es igual a menos X3, y que X2 es igual a menos 2X3. Porque yo sé que tengo que buscar ahora ecuaciones simplificadas, más simple que esto no hay, para reemplazar en un vector genérico, X1, X2, X3, y ahí poder encontrar los generadores. Miren. Si en un vector, X1, X2, X3, reemplazo esto, digo, X1 vale menos X3. X2 menos 2X3. Y X3 es X3. Saco X3 como un escalar, menos 1, menos 2, 1. Le cambio el nombre para que quede más lindo. Y ya tengo que cualquier elemento del núcleo va a ser obtenido como una combinación lineal de este uno. Por lo tanto, una base del núcleo de la transformación es el conjunto menos 1, menos 2, y su dimensión es 1. Esto es una recta. Esta es la ecuación paramétrica de una recta, que tiene este vector directo. Y otra forma de la ecuación de una recta es a través de la ecuación de dos planos tomados como sistema, sistema de ecuaciones. La intersección de dos planos me da una recta. ¿Sí? Eso sería la interpretación geométrica de esto. Que no me la piden, pero no está mal que cuando yo la puedo hacer, porque trabajo en un mundo de tres dimensiones, el cual es relativamente fácil de imaginar, yo me tome ese trabajo. Y piense que es. O sea, el núcleo de T que en realidad es una recta, que como es un subespacio vectorial, necesariamente pasa por el oriente. Tiene este vector directo. Bueno, a ver la imagen. Vamos por la imagen de esto y después vemos si se cumple el teorema de la dimensión. la imagen. ¿Qué es? Y es el conjunto de los vectores y1, y2, y3 que pertenecen a la R3 y que son formados, o están formados por estas expresiones. Y1, y2, y3 igual a x1 más x3 0 x2 más x3 Es poner la fórmula, simplemente. Descompongo x1 por 1 0 0 más x2 por 0 0 1 más x3 por Epa, me apuré. Discúlpenme. Hoy me gana la decisión. Vamos a hacerlo bien. Paso a paso. ¿Sí? Descompongo las x1 por un lado las x los términos que tengan x2 por otro y los términos que tienen x3 Si yo sumo esto componente a componente si yo compongo obtengo eso. No hay mucho. Ahora saco cada uno de estos como un escalar y ahí ya tengo una combinación lineal de tres vectores que va a generar cualquier elemento de la imagen. ¿Sí? cualquier elemento de esta imagen será generado como combinación lineal de por lo tanto la imagen de la transformación está generado por 1 0 0 0 0 0 1 es un conjunto de vectores eso es un conjunto de generadores no es una base hay uno de ellos que es combinación lineal de los otros lo veo a simple vista esto es la suma de estos dos a simple vista lo elimino entonces una base de la imagen de T es el conjunto 1 0 0 0 0 1 y la dimensión la dimensión de la imagen de T es 2 la cantidad de elementos de una base la dimensión de este la dimensión del núcleo es 1 esta dimensión más esta debe darme la dimensión del conjunto de partidos eso es el teorema de la dimensión lo anoto acá la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen de T debe ser igual a la dimensión de B esto es 1 esto es 2 y me da 3 por lo menos no he cometido un error no sé pude haberme equivocado ya me daré cuenta de eso y si me piden la expresión de esto ¿qué es esto? porque hoy hablé de la interpretación geométrica dije esto es una recta ¿qué será aquello? bueno esto si tiene 2 la base tiene 2 elementos es un espacio un subconjunto un subespacio de la dimensión 2 es un plano como tal como es un subespacio vectorial tiene que pasar por el oído vamos a hallar la ecuación de ese plano bueno yo digo que un vector y 1 y 2 y 3 perteneciente a la imagen será un escalar por 1 0 0 más otro escalar o 0 0 ¿si? que es lo que planteé acá abajo acá al principio solo que tenía 3 vectores después elimine 1 me queda así lo simplifique ¿podría haberlo hecho con esto? si se me iba a hacer mal y ahora voy a armar un sistema de ecuaciones es muy pavoso muy pavoso componente a componente voy a decir que i1 i1 es igual al i2 es igual a 0 alfa por 0 más beta por 0 e i3 es igual a ¿si? muy bien tengo un sistema mire como lo voy a hacer tengo un sistema de ecuaciones cuyas incógnitas son alfa y beta yo debo decidir cuáles son las condiciones que deben cumplir i1 i2 e i3 para que este sistema sea compatriota y además determina lo voy a dar vuelta voy a poner 1 alfa más 0 beta igual a i1 0 alfa más 0 beta igual a i2 0 alfa más 1 beta igual a i3 si triangulo esto y va a ser muy fácil voy a poder encontrar la ecuación del plano del cual estoy hablando miren como va a ser voy a poner primero esta ecuación 1 0 y 1 ahora va a ir 0 1 y 3 y por último para que esto sea un sistema compatible en particular determinado i3 i2 perdón la última esta que viene para acá abajo esta debe ser c o sea o sea que la imagen de t es el conjunto de los vectores i1 i2 e i3 pertenecientes a r3 tales que i2 es igual a 0 y esto y esto es la ecuación de un plano si es más es la ecuación del plano generado por estos dos puedo hacer hasta un dibujito miren esto es el eje i1 el eje i2 y el eje i3 el primer vector es 1 en la dirección de i1 el otro vector es 1 en la dirección de i3 lo que se genera es este plano cuyo vector normal normal es 010 y está bien eso sí está perfecto coincide con él coincide con la ecuación de un plano que sea 0 y 1 más i2 más 0 i3 igual a 0 un plano que pasa por el origen tiene el vector normal 010 y es la imagen de estas dos formaciones cualquier punto del plano o del espacio r3 una vez transformado va a venir a parar al plano este donde i2 vale 0 sería este plano vertical fíjense que acá no hablé de x y z pero es lo mismo tiene que acostumbrarse a esas diferentes notaciones bueno hasta el próximo ejercicio no 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 no